Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Sofita, mi bebe Ayan, ito po ang ating part 2 Part 2 ba ito? Part 2 ng ating video Ate Marie, hanggang ngayon, lukot-lukotan Ate Marie, forget to triste Amre Gutong daw siya Ayan, mag-unod po kami nito After namin gumawa Apan namin matapos yung ating Video for today Excited ang lahat Kasi Ba't nga ba sila excited? Ayan, darating nga yung mga ibang padala ko Cellphone ke Ke Batcha, tablet Ayan, mga pasalubong para sa kanila Uli, na naiwan sa Pilipinas So, ngayong araw mga amigo Ayan, tayo po Ay, ay Premera Saludar Hello Kapita, buenas tardes Ayan, ngayong araw po mga amigo Ay Pilipinas Pagpunta, patpunta ko rito Sabi ko kay Ate Marie Ay, kami ay magbabagrade So, gusto po po na ipakita sa inyo Kung ano ba ang laman ng bag po Bag ni Ate Sandra So, ayan Umpisar Ayan So, ayan Ayan, ako po magpupukas ng bag ni Ate Sandra na Tuboso Caro Luis Piton So, eto po ang laman ng kanyang mga bag Mga bag, kanyang bag Libro Espanyol Porke na ang ingles? Ay ingles Buna tayong libro Spanish Guaderno, matematika Guaderno, matematika Kaya nais ito? Podro player Ayan Ako, eto yung mga Mahirap na mga ano Yung mga X squared X squared na ito Algebra ko Namungo pa lang ako dati ng high school Kasi mahina po ang utak ko sa mat So, ayan Next Natin ay Teknolohiya Teknolohiya Teknolohiya, no? Sayan Science Science Libro tambien Frances Ah, may French pala sila French 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 O Okay This is French Ise 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 buku Ise buku Ise buku po sale Cama se laama? Cartabon 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 Eso Ejercicio 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 Exercises Exercises Exam Exam Exercises Exam, exam Exam pasi lleno Teate Sandra Tambien Este padano Del Psica Psica Chimica Siya, siya, Sandra Nag-aaral siya na ano Office, ano Office admin Office admin Admin Ano niya Ang course niya to Sandra Ayan Después High school Ayan Ball pen Calculator Tocó a tomar bien Margarín de Oshizamak Pero Renga no Pero Tiene Inglés 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 Que Inglés tu sabes? Cosa de O habla Lunes No hablar Preguntar Escribir Escribir Nada más Escribir nada más Pero habla poco Habla So Por qué Mejor Habla Inglés So Ayan So Ayan po naman Ate Sandra Calculator Samantalang Kaklase ko ng High school Parang Ang mga Isang notebook Isang notebook Ayan Yung mga kaibigan ko Ang mga Isang notebook Tapos Libro Kung ano lang kailangan Yung ang dala nila Pero kadalasan Hindi mga wala ang mga call Call boy Yung mga gano'n Call boy Yung mga make-up make-up Samantalang dito Walang gano'n gano'n It's junky It's junky It's junky It's junky Po E Takay tropic Ito ang aking pa pango Katineco Katineco Maynit tayo Gabi na Wan Dahil Dalawang video kasi ginawa found Saka late kaming umuwi ngayon Dahil nung Sabine ganun ang Sa opisina Kailangan daw Alas 6 Saka umuwi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. eso es el problema de barco ya no no just me o no la en esto es el baño el baño ya vamos a el baño vamos a el baño el baño el baño el baño el baño el baño brasileña el baño el baño el baño el baño que mo SR Sabi ko alis kami Hindi kami natuloy Kaya tingnan lang natin Si esto Lotion Crema de mano Aloe vera lotion Oto 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 Twist the car Esto Este me interato para dolor Y el cuerpo Mucho trabajar con él Mucho trabajar con él Mentos de no para un patín Este viene ahora verano Este viene ahora verano Dolor cuerpo Dolor cuerpo Mucho trabajar con él Y después Esto Ah este boletín Para mi niño de la escuela Ah Para mi niño de la escuela Para mi niño de la escuela Para mi niño de la escuela Sa school ng kanyang mga anak Después Biblia Habla Este Para mi corazón Así para rezar ¿Qué es esto? Biblia 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 Hilda 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 Estas Hay una Hilda Hilda ¿Eso? Hilda ¿Uno? ¿Un relo! ¿Un relo? Un relo de gobierno Es el gobierno. Es el gobierno. Luego... Después... Esto. Habla. Pintalabio. Dami. Espera. Espera. Dito naman si Ate Mario. Liragaluhan niya kita ng lipstick. Gastado Pintalabio. Mira o. Suca la. Para que la miel. Ano na yung... Gastado. Como ba? Sanyal. Pintalabio. Para pintalabio. O. Para pinta. Yase wak. Ayan. No caro. Quanto? Irigaluhan ko nga ng ganito. Si Rasio. Ano na yun eh. Parang expired na yun atin Mari eh. Discuso. O. Espeho. Basaga salamin. Binagyan natin si Ate Mario nyan. Después. Gisto. Ete. Pintao niya. Kaya pintao niya. Ayun. May pinta natin tambien. Lipstick. Lipstick. O. Lipstick din. Lamin ni lipstick. Color rojo. O. Kere. Color azul. Yon negro. Pone azul. Negro. Pone rojo. Solo rojo. Negro rojo. No puede poner azul. Azul cuando tu tiene prenda de color. Eh. Color blanco. Solo rojo. Solo rojo. Solo rojo tau. Lo rojo bien. Después. Esto. De agua bis. Esto. Agua bis de aquí. . Esa Balance. cogitolo la cola. Baja. Sa Gaspar. Baja. Baja. iyo si Tatis. O. Atle, doronde si Tatis. S. Un. A杓. Estذ. ! Después. Si Ayunas. Siть sabi. hay más esto para grabar papeles así esto máscarilla 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 después esto en mi bolso ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¡Suscríbete al canal! ¡Oro! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Catena de pie! ¡Catena de pie! ¡Catena de pie! ¿Eso puede vender? ¿Eso puede vender? ¿Eso puede vender? ¿Eso puede vender? ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué morí? ¡Mira! ¿Qué hay ahí? ¡Mira! ¡Eseña! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Démalo dentro! ¡Dentro de mi bolso! ¡Para mí! ¡Catena de pie! ¡Leg súper no! ¡Mira cómo estamos! ¡ ¿Para mí? ¡La captura de es. ¡Mira! ¡hanille lo que varás! ¡Catena de pie! No, 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 no. 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 No, no. No, no.